Yo tengo una preocupación hace un tiempo por la forma en que la República Dominicana aborda los temas y sobre todo los políticos de esta era o de este periodo que han tratado de justificar una labor de desarrollo produciendo muchas leyes entre ellas la ley de ordenamiento territorial que en cierta forma ya la ha abordado en la ley 6400 y otras normas con anterioridad que procura como en otros países ordenar el territorio y que tenga un contenido de preservación y de manejo ambiental de forma tal que el territorio esté bien identificado en sus distintas áreas en la forma que está distribuido constitucionalmente en la República Dominicana. Me explico. La ley de ordenamiento territorial tiene que venir a fortalecer el criterio de administrar el territorio de la República Dominicana. Sabemos que administrativamente estamos divididos por regiones, las regiones por provincias, las provincias por municipios, los municipios en distritos municipales y estos distritos por secciones y parajes que sería la unidad administrativa más pequeña del Estado Dominicano. Pero hay una cuestión que si bien es cierto que aborda la ley 176-07 que en el territorio donde se ocupa su función al que le corresponde en este caso San Francisco de Macorís posee un mandato constitucional de uso de suelo. Uso de suelo que se otorga a los interesados para proyectar en el territorio de San Francisco de Macorís un proyecto que interviene en una parcela, en un solar o un gran territorio como son las urbanizaciones. Como dije antes, es importante porque la ley de ordenamiento territorial aborda el tema de organizar el territorio y darle el uso que sosteniblemente debe de dársele al territorio de la República Dominicana. es decir, que el ambiente se preserva el ambiente, se preservan los recursos naturales de esta forma podemos interactuar preservando y a la vez construyendo áreas de urbanizaciones, proyectos hoteleros, proyectos industriales, proyectos empresariales, lo que usted entienda, pero tiene que estar con el criterio bajo la información que se tiene de qué lugar se puede y en qué lugar no se puede, que ya sabemos que la ley 64 de medio ambiente lo regula, pero se le da cumplimiento a las regulaciones de medio ambiente y tiene en los medioambientes la voluntad de verdaderamente preservar el territorio de la República Dominicana ambientalmente sostenible. No, porque cada proyecto que le someten se creen que son los que tienen que dar la autoridad para construir. No, exclusivamente medio ambiente tiene que evaluar con la información que le ofrecen los constructores en un determinado territorio y contrastar si el municipio que es el que tiene la responsabilidad de otorgar el cambio de uso de suelo se lo ha otorgado en ese lugar y previamente ha informado que el proyecto es viable o no. Pero medio ambiente es el que tiene la responsabilidad fundamental conjuntamente con la UGAN que es el departamento de medio ambiente del ayuntamiento unir sus criterios para determinar que en el levantamiento que se arriesga cuál será el impacto que va a tener ese proyecto de urbanización o edificio en un área que territorialmente es de producción agrícola en el caso de San Francisco y es el que me voy a centrar que poca comprensión se tiene se es ingeniero se producen proyectos se es empresario tiene el capital ahí es que lo quiero sin importar que estamos destruyendo nuestro ecosistema que estamos destruyendo con el desarrollo con la excusa del desarrollo estamos destruyendo nuestro hábitat y sobre todo estamos alejando relegándolo a un último plano el área productiva de nuestro pueblo porque hablamos de territorio y la organización territorial tiene que avanzar hacia la conservación del medio ambiente pero a la concreción de un uso de suelo racional que no lo estoy viendo en estos momentos todo lo que llega ahí al ayuntamiento se aprueba sin ninguna objeción esa es la labor de los regidores que sin ser ingeniero pueden evaluar por su condición de regidor y de dar la la el cambio de uso de suelo que viene detrás bueno que planeamiento urbano es el principal actor que recibe los proyectos de urbanización de construcción y decirle no que él está de acuerdo como yo he visto las aprobaciones usted no da aprobación usted es un departamento técnico que debe evaluar la construcción el impacto que va a tener y si verdaderamente cumple con los reglamentos que tiene el ayuntamiento de construcción en la república dominicana a partir de ahí es que la sala con ese criterio técnico de ingeniero evalúa y se hace evaluar con otros técnicos para concretar la autorización de uso de suelo que muchas veces se confunde con la autorización de construcción la autorización de construcción tiene que venir después que nosotros teniendo una cerca con dos vacas decidimos en vez de seguir criando vacas lo vamos a convertir en una urbanización una finca de cacao que está produciendo se vende y se quiere convertir en en una explotación de vivienda eso tiene que ir bajo el esquema de la constitución sobre el uso de suelo pero los actores que tienen que dar ese voto de fe y de confianza tienen que tener tienen que tener amueblado su conciencia su conciencia que el desarrollo tiene que ir regulado por las normas que nos ofrece la constitución y las leyes de no ser así la conservación se va a ir a la porra vamos a tener una ciudad con desarrollo en varilla y cemento pero sin sostenibilidad porque no hay producción agrícola no se tiene un ecosistema conservado no hay flora porque lo primero que hace la urbanización es destruir todo pero es porque no hay una comprensión de que la ley de ordenamiento territorial lo que procura es eso en todas las partes del mundo usted puede ir Europa Nicaragua Honduras estoy yendo los más chiquitos los que menos son organizados Colombia y ahí empieza entonces Argentina Chile que si tiene una obligación con la conservación en el territorio pues yo espero con mi comentario que nos sintronicemos a esa cuestión de la gestión responsable y tengamos una ciudad en desarrollo verdaderamente sostenible muy bien muchas gracias Francis Francis ¡Gracias!